Y la ex ministra de justicia, Lady Zúñiga, llegó a la fiscalía para rendir su versión dentro de una investigación abierta por la adquisición y funcionamiento de dispositivos electrónicos de vigilancia firmado por más de 13 millones de dólares. Existe un informe de fiscalía con indicios de responsabilidad penal. Al llamado de la fiscalía acudió la ex ministra de justicia por el tema de sobreprecios en los grilletes para las personas privadas de libertad. Zúñiga tiene su conclusión. Se hacen varias de estas observaciones a etapas de ejecución del contrato en las que yo no participé como ministra porque ustedes deben recordar que mi gestión de ministra de justicia terminó en mayo del 2017. Cabe indicar que Fiscalía General del Estado abrió expedientes en el tema de grilletes por haber encontrado supuestamente irregularidades en la adquisición. No fue iniciativa del ministerio de justicia, fue una obligación legal que nació en el código integral penal donde se disponía que era el ministerio de justicia quien debía poner en factibilidad, en funcionamiento estos dispositivos. Incluso el defensor de la ex funcionaria del régimen de Correa expresó que no hay nada doloso en el tema y que están colaborando. Si hay una falla pues no puede ser imputada tampoco a ni a la empresa, ni al contratista, ni al ministerio, ni al personal que firmó el contrato. El proceso sigue hasta determinar si hay dolo o no. En este polémico caso de los grilletes electrónicos, César Yuza, Noticiero 1.